5 cosas increíbles que solo el 1% más rico puede pagar Admitamos la verdad de la vida Algunas personas tratan siempre de impresionar a los demás ¿Cómo lo hacen? Típicamente con la ayuda de cosas Y mientras algunos objetos pueden sorprender con su singularidad, diseño inusual o calidad excepcional Algunos de ellos toman primeros premios debido a su costo ridículamente alto Nunca adivinará cuánto dinero paga la gente Para tener algo extremadamente único Descubre este misterio aquí Megatop World presenta las 5 cosas más exageradamente caras que existen Creemos que debes conocerlas para que te preguntes sobre los límites de la imaginación o estupidez humana 5. Un chupete o chupón de diamante El chupete más caro del mundo está hecho de silicona El mango es de oro blanco con incrustaciones de 280 diamantes Su costo es de 17 mil dólares Pero si este precio te parece irracionalmente alto, no te preocupes Una compañía con sede en Australia produce chupetes de un rango más económico Puedes comprar uno de oro amarillo y blanco por 450 dólares Y uno de plata por 180 dólares O una tercera opción es simplemente enviarme ese dinero a mi cuenta Ya que yo sí lo voy a utilizar en algo que realmente valga la pena Número 4. Cordones de oro Una compañía llamada Mr. Kennedy produce cosas extraordinarias Dejen a mano hilos de oro y plata para crear cordones para zapatos muy inusuales Tardan aproximadamente 120 horas Hay dos variantes disponibles, de plata y oro Se pueden enviar internacionalmente a través de un servicio postal muy seguro El cliente puede elegir la entrega élite ¿Por qué no? En este caso, un repartidor especial llevará el pedido directamente a la puerta del cliente Y tal vez, incluso ayuda a amarrarlo por una pequeña propina más Una persona que compre estas cosas No creo que quiera agacharse y amarrarse los cordones el mismo Por favor Número 3. Una maleta de rueda eléctrica Con un costo de 20 mil dólares Sus ruedas tienen motores eléctricos Por si acaso necesitas encenderlos Incline la maleta y tire de la manija Su equipaje irá donde sea que la manija indique Su maleta lo seguirá a todas partes como un perrito fiel Pero esta tecnología ya lo tienen maletas muchísimo más económicas Entonces, ¿qué la hace tan cara? Bueno, el precio desorbitado es porque está hecha de diferentes materiales exóticos Como fibra de carbono, titanio, magnesio, aluminio, crin Es cabello especial de caballos de cierta raza Y varios tipos de cueros No me importa que la gente pase hambre Yo quiero esta maleta Número 2. Paraguas de cuero de cocodrilo El paraguas más caro del mundo está hecho de cuero de cocodrilo negro Y cuesta 50 mil dólares Este artículo de lujo es producido por la marca de moda multimillonaria Couture Fundada por el millonario italiano Flavio Briatore Y el diseñador Angelo Galaxo Esta resistencia al agua de los paraguas Es especialmente mejorada por cortesía del cocodrilo Sin duda, si deseas recibir una protección contra la lluvia tan única Debes realizar un pedido a través de una tienda muy particular y exclusiva localizada en Londres Número 1. iPhone de oro con un diamante No es para nada regular La marca de lujo iPhone 6 Falcon Abrió una nueva página en la historia del dispositivo Han creado un teléfono inteligente para personas que no tienen nada de eso Recubierto con oro o platino Y con incrustaciones de un diamante rosa Cuesta 48 millones de dólares Si quieres ahorrar un poco de dinero Hay modelos más baratos Para que elijas, por ejemplo Modelos con un diamante naranja Te costarán 42 millones y medio Y con un diamante azul Solo 32 millones y medio Estas personas son tan artificiales E ignorantes de lo que compran Que ni saben que ya existe el iPhone X A ellos solo les basta saber Que es el smartphone más caro que ya ¿Cuál de estas cosas te parece más innecesaria? Déjamelo saber en los comentarios Muchas gracias por ver este video Y no te olvides de compartir y suscribirte Si quieres seguir viendo videos como este Nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!